Dice, camino en modo de avión y es que los problemas tan que tocan techo Traté de sujetar y de guardar algo desecho Reemplazé relaciones buscándote en otro lecho Pero el hecho de que tú no estés mecho, más largo el trecho No estoy satisfecho con lo que tengo y aprovecho Que me ha surgido el valor para poder sacarte pecho Tú me odias, yo te odio, tenemos el mismo derecho Porque tú crees que soy de piedra y que no estoy más estrecho Todo lo que tú sabes de mí fue que lo aprendiste Puñete y te fuiste aunque di más de lo que mereciste Vives en mi recuerdo que pa' mí ya te moriste y sé que es triste Pero los muertos de luto se viste Solo le pido a Dios que te maneje y que no te deje Mientras este mundo devuelta en su eje Y aunque me busques en otro y el a mí no se asemeje No lo dejes, todo costurero a su manera teje Veinte veces fallaste, veinte veces perdoné Nunca me abochó en el miedo hasta que lo dominé Si fui yo quien falló pues el karma me lo gané Pero eras un mal hábito como eructar donde cené Dejé que te fuera, no te busqué aunque te quisiera Aunque naciera aquel dragón que vivía en mi espera Con ganas de protegerte prefería que te muriera Si es verdad que el tiempo sana, quien acelera le espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!